Emocionate con toda la acción de la lucha libre, con las figuras a escala de tus luchadores favoritos y con el ring oficial de la Arena México con sonidos originales. Forma tu colección y arma tu propia lucha. ¡Cúmpralos ya! ¡Sos la fuerza! ¡Únete con nosotros! ¡Únete! 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 Bueno, bueno, bueno. Señores, en estos momentos hacen su arribo las desgracias de la naturaleza. Tereza, terremoto, maremoto y hecatombe para que se eduquen. Señoras y señores, en la escena, el nuevo trío fantasía y esta es la sensación, ¡Lambarín! Y este se llama Hassan, el genio de la botella del Caribe. Y aparece, señoras y señores, el comandante del trío fantasía, el consentido de la gente menuda, el enorme super, super, super muñeco. ¡Muñeco! 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 a estos luchadores que ponen a los técnicos más nerviosos que el fiador de un trapecista tenemos en primer término a las desgracias naturales ¡Terremoto! le sigue con toda su fuerza y la intensidad de ¡Maremoto! como capitán de su bando el que hace temblar todos los cuadriláteros ¡Hecatombe! amables amigos ustedes lo pidieron y triple A los complace el nuevo trío fantasía aparece en la escena ¡Hazam el Genio! de inmediato aparece un hombre que va a ser el nuevo acompañante del estupendo ¡Lamparín! ¡Lamparín! y como siempre aparece el número uno de México el rey de la justicia el honesto ojalá prendiera el tirante este es Pepe Pepe y el villano más joven de los referis ¡Claro! aquí tenemos al ya consentido de las damas pero mi querido River ¿Quién te diría mi querido River el guagua Bermúdez? a quien le enviamos un abrazo con un gran afecto y un cariño verdaderamente de aquí a Fantasilandia y de regreso pero algo que ya es característico en la triple A Arturo Rivera es que viene gente muy bonita oye ¡Uf! es que no se cansa uno de ver muchachas guapas ¡Qué bárbaro! a ver si llegando a la casa no nos pegan Alfonso bueno vale la pena bueno aquí tenemos ya el inicio de esta contienda este de negro para que usted lo identifique es terremoto se va a enfrentar a Hassam el genio apareció en una botella andaba vagando por el mar se lo encontró alguien que se ve que lo tenía que hacer y lo enseñó a aplicar látigos de esta forma sobre la humanidad de terremoto y la gente se le entrega mostrando buenas cualidades este genio Hassam que la punta de los zapatos parece que se la dejaron así en el metro Pino Suárez en día de quincena a las 4 de la tarde yendo hacia arriba aquí derribando a terremoto lo tiene bien sujeto terremoto sabe del negocio un debut siempre pesa es más yo veo a los luchadores técnicos más nerviosos que perro en una lancha vamos a ver si logran zafarse eso y por lo pronto los tenemos aquí sufriendo los embates de los rudos terremoto quiere aplicar unas pinzas perdón le quieren aplicar unas pinzas a terremoto y Hassam simple y sencillamente ve como baila las calvadas aquí lo espera pero se entregó mucho antes Hassam lo que permita que terremoto lo esté derribando está empezando esta lucha con buenos augurios así que pequeños estos son el nuevo trío fantasía pero niños háganle caso váyanle a los rudos como no Arturo nada más este mes aquí tienen señoras y señores el mes de abril el mes del trío fantasía por eso la estelar triple Ares presenta novedades que habla de su vasto y estelar repertorio perfectamente bien contestado señor Arturito el rey de la cibernética y vaya unidad móvil número 4 verdaderamente sensacional y vámonos con este que es Lamparín Lamparín viene para enfrentar de inmediato a uno de los recomendados de Arturo Rivera aquí tienen ustedes a este que es Hecatombe apúntenlo ustedes es el hombre de gris este Hecatombe es un luchador excesivamente fuerte y que una gran verdad está llamado a ser este trío de los desastres naturales unos elementos verdaderamente sólidos vean nada más a la toma de referi cuando aquí están en el force vaya sacada directamente desde que es Lamparín el nuevo trío fantasía recuerde usted 30 de abril el mes del niño y el 30 de abril la triple manía allá en la plaza de toros México el retiro de Carmelo y sus muchachos hubo una conferencia de prensa allá que mencionas los retiros pues Conan sacó dos boletos de camión para el primero de mayo se los entregó o se los iba a entregar a Carmelo pero este de todo lo que tiene aquellos lugares bueno pues vamos a ver quien cumple a fin de cuentas aquí está Hecatombe haciendo de las suyas ah se pasa y con el juego de cuerdas lo está retirando este que es Lamparín va al juego de cuerdas esta proyección para sacar de lado y de esta forma Hecatombe se baja del cuadrilátero y empiezan a llover mamporros de todos colores le falla y vaya manotazo lo está subiendo muy a la brava al cuadrilátero pero no Lamparín no se deja a puñetazo limpio lo están educando para que vea lo que es la rudeza pero le falla le falla Hecatombe y lo estrellan contra el poste le dolió Lamparín pero como dejó Hecatombe así que regresa Lamparín da las gracias y dice que lo que guste lo que sea su voluntad y bienvenido venganos tu reino y aquí está este joven amigo de los niños super muñeco frente a Maremoto este Maremoto la verdad nótalo usted es el hombre de azul cuando aquí tenemos en la escena a este que es Maremoto frente al enorme este super muñeco de quien crees que es recomendado mi querido Arturo de quien de quien de Ricardo Rocha ah caray caray él lo presentó en su programa en vivo hace algunos años y fue el primer luchador en un estudio de televisión la verdad que ha madurado sensacional vaya clase que estilo tiene me refiero a Ricardo Rocha no al super muñeco claro pero ay Arturo cuando reconocerás que este es el extraordinario gladiador el super muñeco dije que era el consentido de los niños la verdad que es un luchador que por su experiencia ha madurado super muñeco muy muy bien y está quizá en su mejor momento de carrera y que bien está aquí el genio Hassam haciendo de las suyas hasta el peluche que trae en el coco se enchinó de la emoción de saber que había hecho muy bien su trabajo con esas patadas de canguro ahora super muñeco en su entrada que no es muy estética que digamos porque este hombre que es terremoto lo hizo ver mal se lo llevan al consultorio del dolor donde anestesian a base de cocos y patadas aquí salida de bandera sobre super muñeco no se complementa dicha salida de bandera super muñeco lo tiene va por el hecatombe y su compañero maremoto así que los desastres naturales Alfonso ahí están haciendo de las suyas así es Arturo Rivera cuando vámonos de inmediato con estos hombres los que están en la escena vean nada más como aparece aquí el famosísimo Hassam Hassam es el de azul Lamparín el de rojo y aquí están siendo sometidos maremoto está directamente con super muñeco cuando va al rellirete y quebradora este que es Lamparín directamente sobre terremoto en todo lo alto aparece Hassam sometiendo a maremoto y ya y ya se rindió no quiere más y vea nada más como super muñeco lo está llevando esta es la noria la creación del inmenso indio grande de la lucha libre maestro del villano tercero que es Ray Mendoza es la noria hay que verla hay que apreciarla porque esto no cualquiera lo puede hacer un grande que la manejaba con frecuencia era el príncipe de seda y oro el huracán Ramírez con esta tuvo brillantes triunfos allá en Bolivia vean la manera de ir esta es esta es la noria que inmortalizar el huracán Ramírez y que es la creación de Ray Mendoza señoras y señores esta es la gente bonita que está en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera o la casa de la estelar triple A Nougat Nougat el niño Jesús y la espera adquiera hoy mismo esta oferta de temporada y por solo 159 nuevos pesos reciba cuatro videos con más de cinco horas de bellas imágenes si el bebé está deprimido en el sed y no ha comido los ojitos bien hundidos mucho líquido ha perdido debes irte con cuidado pues está deshidratado dale de beber muchos líquidos prepara un sobre de vida suero oral dáselo a cucharaditas y que siga comiendo si te ataca la diarrea hay que darle la pelea sistema nacional de salud en canal 4 la guerra se ha desatado dos mundos están a punto del colapso es la guerra de los mundos todo está saliendo de acuerdo lo mejor de ciencia ficción lo tenemos para ti de lunes a viernes a las 6 de la tarde por canal 4 bien señoras y señores vámonos a lo que es la segunda segunda caída aquí en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera la gente está vibrando en esta mañana de domingo Arturo Rivera ¿qué podrás decir ahora que han sido borrados del mapa en esta primera los rudos? muy bien los técnicos la verdad pero no hay problema todavía falta y aquí está precisamente terremoto poniendo quieto al lamparín lamparín que está haciendo su debut en triple A vamos a verlo lo proyectan contra la esquina no ahora no le sale terremoto ingresa para defenderlo quien es hecatombe aquí hace que fallen lamparín está haciendo de las suyas contra los dos rudos le pisa el abdomen vamos a ver sale con patadas y los está sacando para los tres está teniendo medicina toma tu jarabe y ahí va hacia abajo pues impulsado por sus compañeros se distrae parece salida de bandera no vaya patadas en cascada ahí en el descenso lo tomó y está sacando de lado y aquí rudos están hechos un verdadero lío todo provocado por lamparín y aquí tienen señoras y señores en posición de flor de loto en la meditación lamparín el hombre que ha estado en el tíbet el hombre que fue recomendado de aquel ya retirado Ari Romero Ari Romero el hombre de la tonsura al cual el marqués de Querétaro Pedro el mago Septién le regaló el boleto de avión para que fuera a Nepal y da y vuelta cuando aquí tenemos a este que es el extraordinario Maremoto uno de los desastres naturales aquí tienen a uno de los fíjate que lo que son las cosas Arturo creo que lo más brillante de 1992 fue la aparición de la parca las máscaras de la parca y ahora algo que es sorprendente es que ya hay máscaras del espectro sí como la que veíamos en la escena bueno pues la gente se anima se pone la máscara y aquí está fallando con todo Maremoto le está dando a sus compañeros ahora es Hazam el que pone predicamento a los rudos vamos a ver si puede este catombe hacer de las suyas se quita patadas en las pompis y va hacia abajo del cuadrilátero se equivocaron los rudos nuevamente con esa segadora está Hazam haciendo ver mal al bando del uniforme negro al bando que pues le sigo yendo indiscutible pero caray como que tantas equivocaciones en un solo ratito oye Arturo en qué estación del metro le dejaron así las botas a Hazam en Pino Suárez en pleno día de quincena a las 4 de la tarde le dijeron con permiso jovenazo en lo que es lo que se llaman las las líneas de conexión exactamente míralos ahí están viendo para el cielo ahí las puntas no un pisotón de eso sí bailaste las calmadas mi querido Alfonso mientras tanto vámonos amables amigos con este que es Supermuñeco el capitán del trío fantasía hay que recordar que Supermuñeco es una de las grandes atracciones estelares de la AAA en este abril el mes del niño cuando tienen a este robusto luchador junto con Salomón Grondi que son los luchadores de Malvavisco aquí Maremoto se equivocó vean nada más el talento extraordinario de este que es Super Super Supermuñeco y vaya Reguilete y vaya Pinzas y ya lo mandó Rivera sí que Pinzas puso ahí Supermuñeco se recarga en el cuadrilátero mientras que abajo y entre el público queda este desastre de la naturaleza ahí con el espectro el señor que trae la máscara del espectro y Hecatombe estaba abajo y los pequeños felices con el trío fantasía y es que los pequeños saben de este espectáculo vienen con sus familias véanlos nada más esta pequeña ruda ya quiere acabar con el cachete la mamila fue historia vamos a ver ahora está ofreciendo su mano este que es maremoto y así para que se eduque este que es lamparín empieza las rudezas empieza lo sabroso póngale condimento a la comida es decir empieza las rudezas lo dejan aturdido y ahí están los rudos los rudos los rudos en la escena vamos a ver si tienen el acuerdo suficiente lo llevan para el relevo pero no lo permite este que es maremoto se interpone el coyote se enoja Hazam se enoja super muñeco y mientras tanto haciendo de las suyas este que es Hecatombe sale maremoto de la escena para que venga otro relevo si se hizo pero no le parece eso al coyote el relevo y el coyote dice tranquilos serenos morenos vamos mientras tanto a ver le están aplicando cualquier cantidad de castigo a este que es Lamparín se vuelve a hacer el relevo y el coyote la verdad que anda en un plan encendido y no dejando hacer los relevos Alfonso es que es verdaderamente terrible este que es el referee número uno de Ciudad Neza la ciudad del coyote hambriento saludos a todos nuestros hermanos de Neza sería emocionante que la plaza de Toros México el 30 de abril en la triple manía nunca en la historia de más de 50 años de lucha libre profesional en 58 se había presentado este espectáculo ojalá Arturo Rivera que todos los niños de México estuvieran el 30 de abril sí, sería un privilegio está de rojo está de rojo Arturo sí, mira qué malo traen cuántos relevos se habrán dado a lo largo de esto ya Supermuñeco amenazó al zorro le digo el coyote ahora este coyote vuelve a interponerse van como mínimo cinco relevos y mientras tanto todo el castigo se lo está llevando Lamparín pues ya que le entren los técnicos ya de plano que desobedezcan que vuelvan un poco ruda su actitud porque a Lamparín haga de cuenta usted que le cayeron los saboneros en quincena y si no vea la actitud de los rudos ahí lo tienen nuevamente un relevo y Lamparín se llamaba y ya se enojaron los referís lo dicho tenía que llegar el momento se arma la rebambaramba y todo el mundo a bailar un oso pero sabroso esto ya se puso pero bien bueno Alfonso así es Arturo es que este coyote es un auténtico malandrín aquí vean nada más lo que es el abuso están tres a bordo y nadie lo saca vaya patada de costado nadie lo saca que pasa es que los otros entraron y para pronto los bajaron aquí tenemos una clase de sentones a la guayina uno dos tres bailó las calmadas el distinguido Kazan el genio va para abajo aquí tienen a Lamparín que ha sido el más castigado quizás hasta con un estornudo lo andan derrotando de tan golpeado que está lo recibe con golpe de antebrazo lo tiene con la cara a las lámparas vamos a ver qué le hace este que es hecatombe el capitán rudo el capi 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 rudo lo azotaron cual vil costal de papas lo cruza las piernas lo va a poner ahí y no este castigo no lo va a resistir pero ni de faul ahí lo tienen ya pues sí decíamos es terrible le están torciendo todo sobre super muñeco ya están dos menos con esto tendría que haber acabado la lucha pero no también super muñeco merece su dosis de chocolate aquí lo tienen entrele a torreón bailando super muñeco ya lo dejaron a este hombre listo para la rendición desnucadora casi obligada aquí está con patadas voladoras desnucadora y lo demás será coser y cantar para los rudos aquí está Terrindes que creo que traducido quiere decir desde qué hora así que bailaron las calmadas los rudos están imponiéndose en esto que es el empate a una caída bueno pues fructificó su labor sobre el amparín y lo demás fue coordinación Alfonso y así viene el empate bien señoras y señores vámonos a la repetición vean a las alturas cómo están sometiendo a este que es Lamparín ahí va la cruceta ahí va lo que se llamaría el cangrejo pero esta esta es una felonía vean nada más una derivación de descuartizadora cuando tres a bordo y no fueron los referis capaces de descalificar mientras tanto señoras y señores Televisa presente en la casa olímpica de la triple A Arena de lucha libre la revista de los campeones presenta Dinieblas y Aluche el récord de 100 caras los minis visitan Dinosauria en forma con Conan y Elizabeth en las cuatro esquinas Arena de lucha libre cómprala ya Tanto le subió y les bajó la bolita que no supieron dónde quedó la bolita filmada totalmente en Bikini Color una película divertidísima con el grupo musical más prendido del momento Garibaldi acompañados de Pedro Pablo y Paco los locos de la risa dónde quedó la bolita el reventón de las niñas más guapas y los chavos más tu cine favorito octavo maratón internacional de los trabajadores fuerza, vigor y decisión para alcanzar la meta octavo maratón internacional de los trabajadores domingo 25 de abril una promoción del Instituto Nacional del Deporte Obrero toda una organización a tu servicio informes e inscripciones en Ricardo Flores Magón 44 Colonia Guerrero con su fuerza organizada los trabajadores vencerán inscríbete y participa Congreso del Trabajo Comisión Nacional del Deporte el AMPA del viejo Chicago llega con toda su fuerza y agresividad a tu pantalla un grupo de hombres que pone a temblar al mismísimo Al Capone ellos son los intocables y te esperan de lunes a viernes a las 7 de la noche no cometas el delito de dejar de verlos aquí en Canal 4 tercera caída definitiva este es sensacional vea hasta arriba triple manía Plaza de Toros México 30 de abril no falte ganarán los rudos Carmelo le dirá adiós a Conan que se dedicará a cantar en todos los camiones ya le conseguimos la concesión bueno vámonos estos rudos empiezan implacables estrellan a Hassan el genio ya lo dejan ahí rumiando su dolor llega a defenderlo Lamparín pero no está para nada terremoto en calidad de public relacionista está para darle imagínese que haría si así una azafata te atendiera una aeromoza te atendiera así me da más café señorita y te mandara así a la cabina de pilotos te juro que no le volví a pedir y evidentemente me cambiaba de línea pero una gran verdad es que las mejores líneas aéreas son las mexicanas ejemplo de puntualidad mientras tanto oye que hay una línea aérea en la que viajas que hay una sección ruda es cierto si exactamente doble asiento triple comida lo que gustes de beber y no pagas y que te dice el piloto señora que horas quiere que despegue cuanto quiere que hagamos a donde quiere que sea nuestro destino este avión para Acapulco pero usted le pone destino bueno pues mientras tanto que esas aeros rudas líneas están en la escena los rudos siguen con esa magnífica labor a Hassan el genio ya lo tienen ahí con verdaderos problemas está nuevamente dándole venga venga mi hecatombe eso es todo venga como no dedicado este danzón es dedicado a un servidor y ahí lo están poniendo terrible a Hassan pero esto no está decidido ni mucho menos es que debutar en esta triple A tiene un significado muy especial porque lo hacen ante arena llena totalmente cada semana aunque es redundante pues si está llena si está lleno es total o sea ya para qué decirlo no pero es que hay llenos y algo que es superlativo es cuando la gente está en el pasillo ya lo aplicaste bien la gente está en el pasillo la gente se queda afuera y solamente se da en la triple A exactamente bueno mientras tanto la cantidad de látigos y proyecciones Lamparín es cliente de estas desgracias de la naturaleza de estos factores climatológicos y no como terremoto maremoto y hecatombe aquí están pues bueno Alfonso tu relación es bienvenido don Eduardo Lamazón hoy dejó el box bienvenido Lalito Lamazón aquí tenemos a estos que son las amenazas naturales y esto ojalá nunca se presente aquí tienen como están castigando a este Hazán se ha caracterizado la triple A Arturo por las gentes estelares que vienen si definitivamente y que vienen a observar como los rudos le dan a los técnicos en este caso o en este momento y aquí está la prueba porque a Hazán el genio no le está yendo nada bien así que a Lamparín y Hazán por favor pasar a la oficina ruda por unos calendarios ya son clientes aquí un cangrejo aplicado de buena forma por fin se le mete Lamparín aquí está Lamparín alegando con el referi el coyote bueno se salió con la suya bien por Lamparín claro tenía que ser así para ponerle sabor a la cosa hay que ser rudos y aquí se enfrasca con Maremoto en un toma y da cabajo del cuadrilátero que ustedes pueden ver a Lamparín le está tocando la peor parte pero se aparece Supermuñeco vemos su redonda figura vienta a Maremoto y empiezan los golpes empiezan las proyecciones contra los postes se enojó Supermuñeco Alfonso este es el regreso nobles amigos en esta tercera 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 caída la manera como está sometiendo Regretti quebradora directamente desde que Lamparín sobre Catombe y mientras tanto Supermuñeco está saliendo como auténtico defensor de los niños quítate Mañón son muchos hombres no te vayan a planchar Memito Mañón tuvo que quitarse bueno y una quebradora ahí en todo lo alto y ahora la pone como Dios de entender ahí este Lamparín que anda muy lastimado sobre el Capitán Ecatombe no está rendido ni mucho menos las acciones arriba y abajo del cuadrilátero Supermuñeco está bastante fatigado sigue cenando Muñeco para que tengas más condición venga pues aquí está Maremoto que va a salvar a su compañero bien salvó al Capitán Ecatombe y aquí vamos a ver otro cangrejo aplicado precisamente por Maremoto se rinde o no se rinde Hazán va a entrar pide permiso aquí a todo el público no se han dado cuenta los referis lo dejan y aquí con terrible golpe al Coco está salvando a su compañero ahora es Hazán el que está aplicando el castigo el genio le preguntan a Maremoto si se rinde o no ya llegó terremoto vaya patada al Coco se vale sobar oye Rivera que bárbaro que manera de golpear que manera de someter es impresionante la forma en como sometió aquí tienen ustedes en la escena a este que es terremoto pero brillando a grandes alturas este que es super 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 muñeco ahí lo está apreciando se cambiaron de esquina viste al fragor de la batalla así es esto es un caso curioso ya todo el mundo se acomodó como pudo y aquí está Reguileta que va quebradora pero aquí la gente le pide otra 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 que es lo que está sucediendo cuando aparece este que es Maremoto ha sido una fragorosa lucha y que manera de en esta mañana de domingo de presentar a super muñeco y al nuevo trío fantasía mientras tanto aquí tienen ustedes a Lamparín no está viendo mal es que ya se cambiaron y el coyote malandrín como lo tienes en tu sindicato Rivera bueno pues es que aquí una colmillada de Maremoto le pegaron en el coco en la cabezota y pide faul y el coyote pues como que no supo qué hacer y preguntaba la opinión al público regañó a Lamparín pero no pasó a mayores aquí Hassan frente Hecatombe lo está pasando de esta forma se lo lleva con este giro para ponerle espaldas planas triple giro aquí los rudos zafando el castigo bien por Hecatombe Maremoto y Terremoto abajo solamente están dos técnicos y arriba uno que es claro el cliente Lamparín este apúntelo para los regalos de Navidad aquí este salto y vaya castigo a las rodillas es terrible lo que le han hecho y vamos a ver ahora se interponen los hombres que son Hassan y el super muñeco queda ahora solamente el capitán Hecatombe y aquí vamos a ver Lamparín viene se quita Hecatombe está de capitán a capitán vamos a ver quien saca mejores recursos este giro sensacional uno dos tres se acaba la lucha señoras y señores amables amigos que manera ya perdiste zorro extraordinaria actuación la gente menuda dicen arriba los rudos ahí aparece el señor licenciado Carlos Morlet del Abre es el comisionado en esta ocasión aquí tienen ustedes una victoria rutilante una victoria sensacional es impresionante va es el vuelo de Lamparín la proyección así está proyectando Lamparín suicida está atorándose en la intermedia y somete de esta forma a esta que es Maremoto ha sido una tercera tercera caída es sensacional super muñeco se ha consolidado como la gran figura como el enorme capitán vean ustedes nada más la forma de someter una sacada y va a ser el Cristo para hacer el giro de la muerte y hacer esto que se llama el toque de espaldas con una rana una rana sensacional una derivación también ahí de lo que fue la huracan rana del enorme huracán Ramírez cuando les decimos señoras y señores la emoción de la triple manía por Televisa